Si te tapas del ojo, por una mala ocasión Voy a luchar de los sueños de repente en el campo No quiero castigar, no fue mi intención Y no sigo más preso de cada situación Hablando de tus sueños, se va conmigo No hay que darle al día de contigo Amor, gracias, oído, ya suelto, no sabía Estoy tan convencido, si tu tiempo ha partido No hay una vida que quiere, por eso es que Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea No quiero, lo que sea, lo que sea De hecho, mi miedo, mi miedo, mi miedo No hay que darle al día de contigo No hubo silencio, no hay que darle al día de contigo Llevo años, mi miedo No hay que darle al día de contigo No hay que darle al mascar No hay que darle al corazón No detrás de todas las palabras No te da mentiras, cariñas, cariñas No te dejes de buscar No lo amo Sí, y después de nada No hay que darle al sol No y de tu sufri Gracias por ver el video.